Vamos a cambiar de tema porque tenemos una entrevista con el abogado Diego Trimarco, que es el abogado de Cristian Suárez, la expareja de Laura Bozzo, que en su momento denunció a Laura por tentativa de homicidio. Las cosas para Laura Bozzo podrían complicarse y hundirla aún más en la cárcel, pues además de la orden de aprehensión que se le giró por presunto fraude hacendario, la peruana enfrenta una denuncia por tentativa de homicidio que le fincó su expareja sentimental, Cristian Suárez, y que hasta el día de hoy sigue vigente. De producirse una sentencia condenatoria, esta se sumaría a la de causa fiscal, que pesa en su contra, según lo confirma el argentino Diego Trimarco, abogado de Cristian Suárez. Creo que esta causa también va a ser un agravante para la situación actual que está viviendo Laura, porque tiene el pedido a la detención por el tema impositivo, tiene ya esta denuncia por tentativa de homicidio, tiene el antecedente de México de haberse estado detenida. Creo que son un cúmulo de cosas que complican su situación jurídica, lamentablemente. El abogado también precisa que Cristian no puede dar marcha atrás a su denuncia, no obstante que en julio pasado selló sus conflictos con Laura a lograr un acuerdo confidencial y la división de bienes a que tenía derecho como pareja que fue de la peruana durante 17 años. Cuando son delitos penales, una vez que uno los denuncia, después es el Estado el que debe continuar. Él lo que puede hacer en su caso es desistir de su calidad de creyente o particular damnificado e impulsar el proceso, pero es el Estado el que efectivamente va a tener que determinar esas circunstancias. Y sorpréndase, porque el abogado destapa que Cristian Suárez ha mantenido comunicación con Bozo, actualmente prófuga de la justicia mexicana. Sí, sí, yo apenas tuve noticias de esta circunstancia, me comuniqué con él, él me relató efectivamente que él se había comunicado con Laura, que bueno, estaba brindándole su apoyo y contención. A nadie le hace gracia que una expareja vaya a prisión y menos por ese tipo de hechos. ¿Pero acaso eso convierte a Cristian en cómplice de Laura? Ahora, existe una circunstancia que es un eximente de responsabilidad, que son los amigos íntimos o las parejas o los parientes. ¿Qué significa esto? Uno no comete el delito de encubrimiento si está encubriendo a su pareja, a su mejor amigo, a su mamá o a su papá. Dado que ellos evidentemente mantienen una relación de intimidad y de confianza y de comunicación, entiendo que él no incurriría dentro de este delito. Siempre y cuando no existan otras circunstancias que, si se demuestran, podría sí tener un grave problema, Cristian. ¿A qué me refiero con esto? Si se llegara a demostrar que dinero de Laura pasó a cuentas de Cristian y ese índice debía ser depositado ante las autoridades mexicanas por la deuda que ella mantenía en México, ahí sí, Cristian, creo que quizás podría llegar a tener alguna cuestión, que bueno, de la cual yo no estoy al tanto, pero si eso se daría, sí podría llegar a tener una complicación muy seria, por supuesto. Y así reaccionó el abogado cuando le preguntamos sobre lo que Cristian advirtió a un programa de televisión, en el sentido de que revelaría los nombres de los contadores de Laura si ésta llegara a pisar la cárcel. A ver, Cristian Suárez no es abogado, no entiende de leyes, creo que está haciendo una defensa desde su lugar de expareja. La verdad que lo que plantea no tiene ningún tipo de lógica y no tiene ningún tipo de amparo jurídico. Uno, yo no puedo presentarme ante la justicia y decirle, mire, yo no pagué mis impuestos porque mi contador no me dijo que tenía que pagarlos. El responsable de pagar mis impuestos soy yo y en su caso de controlar al contador también soy yo. Pues así las cosas. Así es, y sobre... Qué complicación. Uf. Sobre este mismo tema, Pati, pues tenemos esta segunda parte del... No aplica así como dice, ¿eh? ¿En cuanto a qué? En cuanto a... En cuanto a... Por lo menos en este país, cuando tú tienes una deuda fiscal, es compartir la responsabilidad con el contador. Y eso fue hace poco que se estableció. Así es. Yo me acuerdo por alguna resituación de alguien que eso le ocurrió. Así es. Y es real. Son los dos. Claro. Los dos, o sea, parte y parte. Los espectáculos tienen un nombre. Ventaneando. Tenemos para ti las mejores exclusivas. Nuestros programas completos. Y contenido que no ves en televisión y que hemos creado especialmente para ti. ¿Y tú ya eres parte de nuestra familia en YouTube? ¿Qué esperas? Suscríbete y ventanea con nosotros. linkedin. Así gibte un bucket. Y nos vemos en la próxima. Chau. 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 ¡Gracias!